Música Muy buenas amigos de Musicópolix, mi nombre es Andrés y yo paso por aquí para decirles que en Musicópolix también estamos celebrando la vuelta al cole Para muchos de vosotros volver al cole a lo mejor no es una gran noticia pero para incentivaros para que volváis con mucha energía desde el día hoy 9 de septiembre hasta el próximo 23 de septiembre os estamos ofreciendo un 15% de descuento en instrumentos seleccionados como guitarras, tanto eléctricas, acústicas clásicas, baterías, violines, instrumentos de viento en todo lo que necesitéis para poder volver al cole con todas las ganas posibles No se olviden de ver el enlace que os dejo abajo en la descripción para que podáis ver todos los productos que aplican a esta promoción y también os dejo el código de descuento pleno al 15 que tendréis que aplicar en el carrito de compra para poder acceder a este gran descuento Y bueno chicos, es todo por aquí, espero que disfrutéis de las ofertas y os deseo una buena vuelta al cole ¡Gracias!